Hola amigos, bienvenidos a Cafeseando con la Mija y ahora tenemos un nuevo café que se llama, bueno así se llama el lugar, es Café Casa Madrid y este se encuentra ubicado en la Colonia Centro, es un café que es muy padre porque es al aire libre entonces te puedes venir en la tardecita y pues bien a gusto aquí, al pie del cerro pues acabo de descubrir lo que es el amor de mi vida, véanlo que hermoso, ya me lo estoy acabando lo que estoy tomando es un frappé de mocha cherry y bueno les cuento un poco acerca del café, este café aparte de ser un café es una librería y es una galería aquí hay diferentes exposiciones, tanto de pinturas también como de libros aparte tienen pues variedad de cafés, también tienen paninis, tienen postres, de todo la verdad a mi me ha encantado mucho y bueno eso es todo lo que tengo que decir por este café, gracias por verme Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal Cafeseando con la Mija y bueno pues ahora vamos a traer la Storytime 3 y esto que todos están esperando, todo el mundo ama las desgracias, ya sé, yo también nada más que primero me hago